A verte aquella vez, con tan solo mirarte, ya me di cuenta de... Todo lo que sentía, por esa cosa me enamoré, no me canso de contemplarte una y otra vez. Por más que trato, no consigo olvidarte, quiero que la vida te trate bien, oh... Siempre me decías que a mi lado te sentías también, oh... Amor en un latino nunca me lo imaginé, que esto me sucedería y que te volvería a ver. Con gritarme, enloquecerme y devorarme esta vez, perderme en tu mirada donde esta luz no se apaga, bebé. Amor en un latino nunca me lo imaginé, que esto me sucedería y que te volvería a ver. Con gritarme, enloquecerme y devorarme esta vez, perderme en tu mirada donde esta luz no se apaga, bebé. No me di cuenta de la realidad, que mi imaginación no puede asimilar, que mañana no estará. Yo tan solo quiero amar, tu sueño encontrar, tan solo deseo pedir, que a mi lado pueda estar. Te echaré de menos, fuiste para mi alguien especial. Al verte aquella vez, con tan solo mirarte, ya me di cuenta de... Amor en un latino nunca me lo imaginé, que esto me sucedería y que te volvería a ver. Con gritarme, enloquecerme y devorarme esta vez, perderme en tu mirada donde esta luz no se apaga, bebé. Amor en un latino nunca me lo imaginé, que esto me sucedería y que te volvería a ver. Con gritarme, enloquecerme y devorarme esta vez, perderme en tu mirada donde esta luz no se apaga, bebé. Gritarme, enloquecerme y devorarme esta luz no se apaga, bebé. Res